El Señor esté con ustedes, y con el Espíritu, anuncio con buena noticia, el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, y que tu Cielo escucha. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la cuenta. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y misericordia, y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión, y aquel servidor lo soldó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten misericordia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, encoblizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debían. Por lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Querida Iglesia, esto es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toma mi vida Toma mi alma Toma mi ser Anuncio de paz Espíritu divino Espíritu de gracia Coloca en mis labios Palabras de sabiduría Para saber entender El amor que viene del perdón Espíritu divino Espíritu divino Abre nuestros sentidos Para saber Escuchar con el corazón Y hablar con el alma Espíritu de Dios Arranca de mí Aquel odio que todavía No he quitado de mi alma Dame presencia Dame paz, dame gozo Y dame vida Por los siglos Por los siglos Amén Lléname, lléname De tu presencia Lléname, lléname De tu poder Lléname, lléname De tu bondad Espíritu de Dios Hermanitos, un abrazo Dios los bendiga Hermanos, hoy la liturgia nos habla sobre un tema muy trillado un tema que lo hemos escuchado Hemos Hasta hablado de él Pero en la praxis En la acción Se nos hace como una montaña rusa Y a la que está a su lado Váganle a la montaña rusa Para que perdonen No haya llegado usted ahorita a su casa Y va a decir El Padre me abandó Me mandó a buscar una rusa Para perdonar a la llegada de la caña Abrada Queridos hermanos Hoy encontramos a un Pedro Muy pilas En el Evangelio De Mateo En el capítulo 18 Hoy Pedro Quiere cobrar Y darse los vuelos Si usted va a hacer una pregunta Espere que le den una respuesta Pedro llega Maestro Señor ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Ciete veces? Que Pedro Bienvenido El que está a su lado Dígale El perdón No tiene limitación El perdón No tiene limitación ¡Ay Padre! Es que yo no puedo Pero si puedes colocar esa cara Pedro se limita a perdonar Pedro quiere mostrar un perdón Muy A su antojo Y a su manera Hay personas que llegan Y le dicen a uno ¡Padre! ¿Cómo uno debe perdonar? Búsquenle Mateo 18 Porque vienen a buscarle a uno Una vueltica A ver de qué manera El Padre El Sacerdote Muestra Una forma De un perdón Más suave ¡Padre! Es que si Yo perdono a Padre Pero es que no lo puedo ver Yo no puedo ver mi pintura Hijo de Dios Pero ¿Por qué se está hinchando? Hijo Díganle al que está a su lado Te veo hinchado Díganle No, hijo de Dios No busquemos un perdón A mi antojo Y a mi manera Padre ¿Cómo debo perdonar? ¿Qué debo hacer Para perdonar? Mateo 18 ¿Qué hizo aquel rey Que sus empleados Tenían una gran deuda? Aquí habla de millones Dice el Evangelio Coño, chamo Usted me debe Madre deuda No sé ¿Cómo vamos a arreglar? ¿Cómo me las va a pagar? Pero si queremos Embargarle su casa Su carro Dice De el texto Que se compadeció De el Porque le suplicó ¿Por qué le suplicó? En nosotros Los seres humanos Nos pasan Dos cosas que No se dan Fruto del perdón Primero No suplicamos Perdón Y segundo Cerramos el corazón Para perdonar Porque nos llena Una matica Que se llama Orgullo Hijo de Dios Díganle Que está sola Miren Le está saliendo Una matica De orgullo Por la oreja Díganle Y sabe Que lo triste Hermano Que viene El bendito Veneno De parte De nuestro hermano Al sembrar Más Y sabe No lo perdonen No sea pertego No sea bobo No se deje Usted Usted más pila Que él O ella Vamos a eliminar Hoy Esa matica Al que está A su lado Con la mano Derecha Díganle Que Dios Te saque Entonces Saben Lo que tiene Miren Por allá Ahí me quiso El fruto Del perdón Es suplicar Es suplicar Y compadecer Tener compasión Sabe que nosotros Tenemos una memoria Virgen de la cañabrada Y somos fáciles Para recordar Las cosas Tristes Malas Del pasado Y tantas Cosas buenas Que hay en el pasado No vienen A nuestra memoria Y es como Una imagen Que viene Y la Tengi La Tengi Y eso Le inyecta Más veneno Y nunca Falta La persona Que viene A traer Esa matica Para seguir Inyectando No sea Mendejo No se deje Si a usted Se la hacen Aguera Tres veces más Usted no se vaya a dejar Usted mamá Que está enseñando A su hijo O papá Está enseñando A su hijo Hijo Si se meten Con usted En la escuela No se Aprenda de mí Aquí estoy yo Mire No papá Usted está bien Equivocado Si usted Pensa así Usted está bien Equivocado Porque usted Está haciendo Un daño En ese inocente Que crezca Con rencor Con odio Y con orgullo Y con venganza Que se lo deja claro El perdón Está en el amor No en el odio Tres cosas Que suceden Con aquellas personas Que no han perdonado Yo Como ministro Ordenado Sacerdote Me siento feliz Que a mí No me extraen Mucha Aquella palabra Enemigo Gloria a Dios Amén Primera característica De aquella persona Que no ha podido Perdonar Primera Dígale Ay padre Ay padre Me duele aquí Ay padre Me duele aquí Ay padre Tengo un pecho aquí Grande Ay Perdona Ese es el resultado De la falta El perdón Segundo Segunda característica De aquella persona De aquella persona Que no perdona Anda Mal Humorado Tigre Aquí está Solado Y de razón Que ustedes Andan con una cara Con una cara De tigre Con una cara Estresado Estresado Porque la matica Está creciendo Cada día Dígale Que está Que está A su lado Cortase Mejusco Dígale Cortase Mejusco Sabe Que yo Yo tuve Una experiencia Un padre Gabriel Lumaña Ayane San Cristóbal En Seboruco Me dice Chaco Usted es chaco ¿Verdad? Si claro Padre Los chacanos Son duros Para trabajar En el campo Yo De la calle Bajaba Yo estábamos Mañana Para que tempranito Aquí hay un Machete Charapo Para que le corten Toda esa enredadera Que le dieron Mire A ese guanábano Yo esa noche No pude ni dormir Dios mío Yo me despertaba Echando charapo Allá Ay Santo Dios Arranqué a las 6 De la mañana Para que me rendiera Era las 11 De la mañana Dice Pepe Sol Lo que yo tomo Era agua En un pito Y no llevaba Pero ni siquiera Ni la quinta parte A quitarle Esa enredadera Ese dejuco A ese árbol Cuando tú y yo Dejamos ese dejuco Crecer Orgullosamente Hermano Cada día Hay una raíz Que se siembra más Y se apodera de nosotros Y esa raíz Se apodera de mi alma Y mi alma No está en paz Y por eso La tercera característica Es Mi alma Sin el perdón No está en paz Mi alma Sin el perdón No está en paz ¿Y por qué padre? Porque hay algo Latente aquí Mi conciencia No me deja No me deja a mí Estar tranquilo Cuando veo a esa persona Me descontrolo todo Mira el que está a su lado Usted a veces anda descontrolado La falta del perdón Me descontrola Hijo de Dios Este hombre Que no tuvo compasión Pero con él sí Andaba descontrolado Y lo mandó a meter A la cárcel Hasta que le pagaba El último centavo Y era algo mínimo Hijo de Dios Algo mínimo El Papa Con Pablo II Nos dio el ejemplo Del perdón Cuando fue a la cárcel A brindar Mi misericordia Por aquel Que atentó Contra su propia vida Que ejemplo De santidad Que hoy nosotros Cortemos Ese bejuco Esa enredadera Del orgullo Por los siglos Los siglos Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El perdón Nos viene Listo